El presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, deslindó al diputado federal de su partido, Ricardo Villarreal García, de estar vinculado con Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero de Héctor Beltrán Leiva. Tras participar en el encuentro constitutivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México, Ricardo Anaya resaltó que Goyeneche es militante del Partido Verde, no del PAN. Por lo anterior, será el verde ecologista el que deberá tomar las medidas correspondientes para con su militante, detenido el 1 de octubre junto con el líder del cártel de los Beltrán Leiva. No lo debemos politizar, pero seamos muy claros. Germán Goyeneche no es militante del Partido Acción Nacional, milita en otro partido político y es ese partido el que debe hacerse cargo, como entiendo ya lo está haciendo del incidente. El hecho de que Ricardo Villarreal lo haya invitado a un evento suyo. La información que tengo es que se trataba de un evento público, él no milita en el Partido Acción Nacional, sí milita en otro partido y la información que tengo es que ese partido por conducto de su dirigencia nacional ya ha tomado cartas firmes en el asunto como debe de ser. Añadió que la foto en la que aparece Goyeneche Ortega en un evento organizado por Ricardo Villarreal no significa nada, pues se trataba de un acto público. Ricardo Anaya resaltó que el proceso electoral que comenzará a partir de este martes debe estar blindado para que personas del crimen organizado no logren inmiscuirse en la política, ni antes, ni durante las elecciones, ni en el ejercicio de gobierno. Fernando Velásquez, Zona Franca.